Música Bueno chicos, aquí estamos en Minecraft y ahora soy un sims, si señores soy un sims Bueno aquí les traigo el mod de Hat, que lo que nos permite es ponernos sombreros al skin de Minecraft Solamente lo vamos a poder ver nosotros, vale Lo primero que tenemos que hacer es darle H, a la tecla H Y bueno nos va a salir una lista aquí como pueden ver, de todos los sombreros que hay Ender Chess, vamos a ver, le damos en Don Y bueno ahí está el sombrero de Ender Chess Como pueden ver hay muchísimos sombreros, los que nos podemos poner Mira este, está demasiado bueno Y nada, lo que tienen que hacer para instalar el mod es descargarse el archivo que se los dejo abajo en la descripción Está en un archivo RAR, lo único que tienen que pasarlo a la carpeta de mods, se instala con Forge Y nada, miren aquí está el sombrero de Skyrim Eh, a ver, vamos a ver otros más Uh, un sombrero de, de, de mariachi Si, 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 creo que es de mariachi, no sé Si me equivoco, vamos a ver Eh, tentacool Top hat A ver, que, que, que bonito Ah, mira este Madre la ch** Ojojojo A ver Oh, ahora soy un vikingo, ah Bueno, y una cosa de que me olvido Es esto Aquí hay un menú para Colorizar Cambiar el color De Nuestra Nuestro sombrero Aquí como pueden ver Lo pongo más rojo Más verde Bueno Verde queda chulísimo Aquí para Un color random Y este para agregarlos como favoritos Aquí están las categorías Aquí están todos los sombreros Aquí están los que contribuyeron para los sombreros Y bueno, este Add New como que no sirve todavía Este es para relojar todos los sombreros Para descartar los cambios que hemos hecho Y bueno, este es para los tips que te van diciendo Y bueno chicos, me despido Espero que les haya gustado este mod Como siempre abajo en la descripción Les dejo todos los links Para que se lo puedan descargar Repito, se instala con el forje Se mete en la carpeta de mods y listo Nada es nada Bueno, espero que les haya gustado Like y favoritos Y nos vemos en otro video Adiós Ahora soy Redstone